Hoy hemos venido a comprobar cómo ha quedado una de las obras más importantes que estamos desarrollando de movilidad y por tanto de seguridad para los vecinos, para los estudiantes también de esta universidad, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y que era muy demandada por todo el vicinitario de este barrio tan importante que es Los Dolores. La presidenta de la Junta Vecinal nos había insistido en varias ocasiones que no solamente estas mejoras de sostenibilidad, de movilidad, de seguridad vial eran importantes para los estudiantes, que lo es, porque esta universidad cada vez tiene más estudiantes y hay mucho tránsito, sino también para todos los vecinos de este barrio tan importante en el municipio de Cartagena. En concreto con esta obra lo que hemos conseguido es una rotonda que da más seguridad, como digo, para el tránsito de estudiantes y vecinos, también un carril peatonal y ciclable de más de 2 kilómetros, en concreto 2,7 kilómetros de longitud. Se ha mejorado este acceso y también el de la vía de servicio que conecta hasta Nueva Cartagena, por tanto cualquier persona que quiera venir también aquí andando o utilizando un medio de transporte más saludable como puede ser la bicicleta podrá hacerlo. Y también durante esta semana van a comenzar otros trabajos de asfaltado y de mejora de ese carril de la vía de servicio. Son todos los compromisos que adquirimos en los terrenos que actualmente tenemos en titularidad o que podíamos desarrollar, porque también me consta que para darle continuidad a esta obra, también lo explicará el director general y adjunto a la presidencia, Vicente Mendoza, están conversaciones dentro de la Universidad Católica. En concreto con esta actuación ya hemos movilizado en el municipio de Cartagena 7 millones de euros en diferentes puntos del municipio en actuaciones de movilidad y mejora de la seguridad vial. Estamos convencidos de que vamos en el camino correcto, seguro que queda mucho por hacer, pero quiero agradecer el trabajo de todos los técnicos, del jefe de infraestructuras que está con nosotros hoy, de Vicente Pérez Zulueta y de todos los funcionarios municipales que están haciendo un gran esfuerzo no solo para diseñar como se han hecho en estos cuatro años el plan de movilidad de Cartagena, sino para desarrollar algunos de los proyectos como este que ya se ha ejecutado y ha finalizado y también para conseguir la financiación necesaria para llevarlos a cabo. Primero me nace el agradecimiento en nombre de la presidenta María Valora y García Macarés de la Fundación y de la Universidad, esposa de José Luis Mendoza, que está en el cielo, dar las gracias al ayuntamiento y a su alcaldesa, a Noelia Arroyo, que se ha volcado con la universidad para cambiar toda la imagen, la infraestructura, el acceso a este campus. Estaba en una situación algo peligrosa y ellos han colaborado con los fondos europeos. Nosotros con 2.000 metros cuadrados que hemos donado la fundación y bueno, esto era muy importante, muy importante debido a que hay una circulación grandísima de vehículos aquí, había un descontrol grande en ese momento y ahora mismo es una maravilla lo que hay, una maravilla. Y bueno, y esto es que los ancestros de lo que yo pienso que en un futuro va a ser esta zona, que con la universidad y el apoyo del ayuntamiento que se está buscando con la fundación y con todos nosotros, pues está en una zona con los años, yo pienso, bastante interesante y crecerá muchísimo.